Escobar Que mi último aliento yo lo daré Para mostrarte el cielo entero En las nubes contigo me recostaré Y nos callamos con la brisa Y navegamos con el viento Tiene la intensidad de tus ojos Quema más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día abrirá los ojos Y aprecierá los tomos rojos que ofrece el cielo Entre las sombras mi amor Tú eres el mayor destello Caballo, caballo Por eso es que mi amor me recuerdas tanto Ay, yo caballo, caballo Yo soy gay Yo soy gay Yo como los chicos Yo pienso, yo pienso Pensé acerca de ellas Yo pienso sobre ellas En los chocos Y navegamos con el viento Escolar, ¿no? Escolar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.